El rotomortillo SDS Plus MA28 amigos es un modelo intermedio entre el modelo más grande de este tipo de rotomortillos y el otro más pequeño la verdad está muy bien, de muy buen peso, de muy buena calidad la verdad ya lo hemos visto en otros videos, en otros canales y sin embargo faltaba quien champea herramientas a primera cuenta pues podemos ver que el capuchón trabaja muy bien el capuchón trabaja muy bien, tenemos un mango auxiliar en esta ocasión no tenemos modo taladro solamente tenemos modo cincelador y modo rotomartillo la carcasa es de metal, se siente muy bien, el selector también es muy sencillo de utilizar y es muy suave la verdad a pesar de un rotomartillo SDS Plus nuevo el cable también es bastante largo, el gatillo se siente muy bien en esta ocasión no tenemos antivibración pero vamos a ver ahora con el trabajo a ver que tal aquí tenemos especificaciones, frecuencia normal, potencia 1600 watts, velocidad de vacío 240 a 800 revoluciones por minuto, tasa de impacto de 0 a 4000 bpm rendimientos golpes por minuto y rendimiento máximo de perforación 28 milímetros la verdad se me hace una muy buena opción, el precio está aproximadamente entre 1400 y 1300 pesos mexicanos lo pueden buscar en Anirona Official Store amigos cualquier otra cosa lo pueden ver en Mercado Libre próximamente lo vamos a poner a prueba y a ver que tal sale así que nos vemos amigos hasta la próxima, bye